En tanto, la Secretaría del Desarrollo Económico de Quintana Roo no apruebe y entregue el dictamen necesario a la CEOP, la licitación para la construcción de las siete naves que conformarán la primera fase del parque industrial con recinto fiscalizado de Chetumal, no puede llevarse a cabo. Nosotros ya terminamos de hacer el trabajo. En la medida que ellos nos devuelvan el expediente ya aprobando lo que hicimos, lo sacamos a concurso. Y además eso va a ser una licitación pública nacional porque es dinero federal y va a estar dividido en dos concursos. William Conrado Alarcón, Secretario de Obras Públicas, detalló que por su parte ya han concluido con los trabajos técnicos necesarios del proyecto y únicamente se encuentran en espera de que la sede les apruebe y les devuelva la documentación necesaria para poder continuar con los trabajos pertinentes. En total son como seis, siete naves de diferentes tamaños porque hay una de seiscientos, hay una de mil doscientos y una de dos mil cuatrocientos. Pues si le voy a poner ejemplo, si mañana la Sociedad de Desarrollo Económico me devuelve el expediente, yo la próxima semana ya estoy publicándolo en Compranet. Explicó que son siete naves las que comprenderían el proyecto del parque industrial con recinto fiscalizado de Chetumal, pero dijo, no puede abundar más sobre el tema debido a la veda electoral. La notificación José Palma